Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa, yo me llamo Beata y bienvenidos a este nuevo video, video de los favoritos, pero no es un video de los favoritos normal, por así decirlo, sino que la idea de este video se me ocurrió de repente, no sé, un día, no sé ni en qué estaba pensando, pero pues de repente me nació la idea y dije ¿por qué no compartir con ustedes algunos de los productos que sí son mis favoritos, pero nunca o casi nunca los menciono en mis favoritos? Cuando grabo videos de los favoritos que desde hace unos añitos ya no hago favoritos mensuales, digamos así, pero sí los comparto normalmente en mis redes sociales, o sea, en las fotos, digamos así, pero por alguna razón nunca terminan o casi nunca terminan en los favoritos, o sea, en esas fotos o en esos videos, porque simplemente se me olvidan algunos, digamos que no están así como que a la vista, digamos, algunos productos no los uso constantemente, o sea, todos los días, no sé, mañana y noche o cosas así, pero sí son mis favoritos y pues de esto es de lo que quiero hablar el día de hoy y pues si les gustaría ver cuáles son esos productos, obviamente quédense a ver este video. Nada, vamos a empezar, no son muchísimos productos, son creo que en total como 11 o 12 más o menos y también el chiste de este video era o es enseñarles no los productos de maquillaje que sí los hay, digamos que uno o dos técnicamente, uno tal vez incluso, sino que quería enseñarles a productos que sí son de belleza, pero no son de maquillaje, no son bases de maquillaje, no son iluminadores, paletas o cosas así, sino otros productos que sí me gustan, ¿no? Y bueno, el primer producto que desde cuándo, desde que lo descubrí es mi favorito y en específico este sabor, olor o como quieran llamarlo, es este bálsamo labial de la marca Jack Black. Aquí en México se consigue en las tiendas Sephora o Sephora, como sea que lo digan, tiene SPF de 25 y el sabor, el que siempre compro, porque la primera vez compré otro sabor y digamos que no sentí el mismo efecto, es el Natural Mint. Los hay como de 4 o 5 tal vez, yo creo que de 4 sabores, olores. Y este y el que me, de verdad, siento que hace algo bueno por mis labios, es este, el Natural Mint. Siento que gracias a este bálsamo labial, no es que no se me resequen los labios, yo sí los sigo sintiendo, digamos que secos, porque pues simplemente lo son, ¿no? Pero este, lo que me pasaba con Carmex y ya es como un hecho, básicamente muchos lo han confirmado, este, hablando también de los ingredientes de Carmex, es que el Carmex a la larga hace que tus labios se resequen aún más, o sea, como que se hacen adictos o cosas así. Y en el caso de este bálsamo, alguna vez escuché en algún lado, este, que es muy bueno, o sea, en cuanto a sus ingredientes, no puedo hablar sobre todos, o sea, olores o sabores, porque les digo, uno, el primero que compré no sentí ningún efecto, que no me acuerdo de qué, de qué era el sabor, pero bueno, este, pero este Natural Mint, sí, yo siento que ayuda, este, los labios quedan suavecitos y todo esto, así que bueno, uno de mis favoritos que, pues, de repente se me olvida mencionar. Bueno, el siguiente producto favorito que nunca sale en mis favoritos, este, normalmente, sea en videos o fotos, es esta crema facial de Garnier con la tapita azul, no sabría decirles cuántas hay, este, del mismo estilo, sé que existe una con la tapa roja porque yo la llegué a comprar alguna vez, creo que esa es antiarrugas, de hecho, debería de volver a comprarla porque, pues, tengo arrugas, ya no tengo 15 años y, pues, el tiempo va pasando, ¿no? Y este, entonces, pero desde hace un rato estoy usando esta, la azulita, que es extra nutrición, tres en uno, y es hidratación con antioxidantes, 48 horas, contiene aloe vera y almendra y, de hecho, es como dice aquí, tres en uno, en el sentido de que es una crema de día, o sea, la pueden usar de día, también de noche y pueden usarla como mascarilla, nunca la he llegado a usar como mascarilla, o sea, de que, o sea, tienes que aplicarla y dejarla, ni siquiera sé por cuánto tiempo aquí, este, te recomiendan, este, dice tres minutos, o sea, te aplicas una cantidad de crema y te la, te la lavas, digamos, después de tres minutos, nunca he llegado a usarla así, pero sí siempre la uso, este, en las mañanas y en las noches, y este, siempre cuando, este, mi piel está en buen estado, por así decirlo, siempre y cuando no está más seca de lo normal, por así decirlo, porque en esos casos, o en el caso de ustedes, si, si es que tienen la piel muy, muy, muy seca, puede que no les funcione, porque mi piel es mixta, grasa, digamos, y con tendencia a resecarse, digamos así, o, bueno, deshidratada básicamente suele estar, y entonces, este, en esos casos uso la de Origins de Ginseng, que también es mi favorita, pero no la incluí el día de hoy en, en los favoritos, pero sepan que es mi favorita para cuando yo tengo la piel, aún, o sea, cuando se me reseca de, de repente, más que nada en invierno me suele pasar, y este, pero esta crema de Garnier para día a día me parece genial, bueno, me parece perfecta, me sirve muy, muy bien, y yo, pues, encantada con ella. Bueno, el siguiente favorito, que, este, realmente son tres productos, pero ya, ya los, no los separé, digamos así, porque básicamente los tres son para lo mismo, por así decirlo, y primero les enseño estos dos, que son desmaquillantes, uno es agua micelar, esta, la, pues, la viejita, yo diría, porque ya hay varias versiones más recientes, entre comillas, de Garnier, como pueden ver, se está acabando, agua micelar, todo en uno, que dice que desmaquilla, limpia y tonifica, y que es para rostro, labios, ojos y sin perfume, por si, este, no les gustan cosas muy perfumadas, y de hecho no es muy recomendable usar, digamos, que productos que contengan, o muchos productos que contengan perfume, digamos, este, ponerse los, este, esos productos en el rostro, y, este, a mí me gusta mucho esta agua micelar, siento que limpia bien, o quita bien, este, el maquillaje del rostro, es para lo que yo lo uso, no me quito, este, el maquillaje de los ojos con agua micelar, porque normalmente llevo máscara de pestañas a prueba de agua, este, los días cuando, o bueno, las veces cuando estoy usando, digamos que una máscara de pestañas que no es a prueba de agua, entonces, sí, de vez en cuando uso este producto, o cuando no estoy así maquiada como el día de hoy, digamos así, o sea, cuando, si he usado muy pocos productos, entonces, sí, también para los ojos, pero normalmente, este, desmaquillaje lo uso para desmaquillar mi rostro, también lo uso para cuando hago swatches, por ejemplo, para quitármelos, y este, y me gusta mucho, no siento que deje la piel, este, pegajosa, o cosas así, este, creo que antes escuchaba, bueno, había escuchado que la gente se quejaba de esto, de que quedaba la piel pegajosa, pero sinceramente, a mí nunca me ha pasado, así que, muy buen producto, bueno, me ha servido, digamos así, porque, pues, cuántas personas, tantas experiencias, ¿verdad? Estos son mis favoritos, y este, y el siguiente es este de L'Oreal, lo he estado usando desde hace, ¿qué será?, unos dos años mínimo, este sí es desmaquillante bifásico, y este es para ojos y labios, este, los labios me los he desmaquillado con este desmaquillante, normalmente, o sea, a las veces que me he puesto algo así, ya, literalmente, muy, este, muy, que se ha adherido mucho a los labios, digamos así, y que con agua micelar, tal vez, no sé, me ha querido quitar, pero, este, normalmente, este desmaquillante lo uso para el maquillaje de los ojos, y, este, me lo quita muy bien, a veces, he llegado a tener problemas, por así decirlo, con algunas máscaras de pestañas que son muy, muy tercas, por así decirlo, y no se quieren quitar, entonces, se tiene que frotar un poquito más, pero, más que nada, este, es el problema, entre comillas, de la máscara de pestañas, que, que es, este, muy, muy, muy a prueba de agua, digamos así, pero cuando no es tan fuerte, entonces, sí, quita muy bien la máscara de pestañas a prueba de agua, este, quita perfectamente bien el maquillaje de los ojos, o sea, las mil capas que uno puede llegar a ponerse, este, de, de sombra, así que, pues, me gusta mucho, y dice, de hecho, por cierto, que es para todo tipo de piel, por si, este, estaban considerando probar este producto, y el último producto del tercer lugar, por así decirlo, que realmente no tiene ningún orden, o sea, lo que, o sea, los productos, este, no van en ningún orden, pero, pues, este producto, este, va con estos, digamos así, y, este, se lo enseño limpio, porque, pues, los otros discos los estoy lavando, y me refiero a estos discos, yo diría que creo que son de algodón, yo hace meses los compré en AliExpress, fue de, una de las primeras compras, yo creo, mías en AliExpress, pero creo que antes encontrar algo así también en, en eBay, y creo que sí fue en AliExpress, o igual y fue en eBay, bueno, en alguno de esos sitios chinos, por así decirlo, asiáticos, ¿no?, pueden encontrar esos discos, yo estoy sumamente contenta, porque ya no estoy usando discos, este, de algodón, los que se tiran a la basura, y, este, para desmaquillarme, sí los sigo usando todavía un poco, pero mucho menos, obviamente, para quitarme el esmalte, o los esmaltes de las uñas, porque, pues, estos, no creo que sea buena idea, porque realmente después del primer uso tendría que tirarlos a la basura, entonces, pero, este, digamos que las uñas me las pinto menos que de lo que me maquillo, y, pues, cada, después de cada vez que, de usar esos discos, los lavo, o sea, a mano, y luego, este, varias veces a la semana, bueno, dependiendo de que, cuánto me maquille, digamos, los lavo también en la lavadora, y genial, me gustan muchísimo estos discos, son, de verdad, este, muy buenos para el ambiente, por así decirlo, y, este, viene mucha cantidad, bueno, yo recuerdo que, pues, podías escoger la cantidad que quisieras comprar, y, este, bueno, entonces, muy, muy recomendables, y, pues, mis favoritos. El siguiente producto favorito, que, digamos, que es más o menos nuevo, este, o sea, descubrimiento nuevo para mí, no es un producto nuevo como tal, pero, este, llevaba muchísimo tiempo, este, no queriendo usarlo, sino que escuchando a cada rato en diferentes videos, diferentes canales, hablar de este producto, y, pues, finalmente, después de, yo creo que ni siquiera meses, ya, después de algunos añitos, finalmente caí, digamos, este, y, y, dije, bueno, vamos a ver qué tan milagroso es, y, me refiero al Glow Tonic de la marca Pixi, yo lo he comprado en la página Cold Beauty, aquí en México no sabría dónde se puede, se puede conseguir, en la página Cold Beauty no hace envíos a México, así que, pues, a las veces que lo he comprado una vez, lo mandé con Ibelis, y, bueno, primero con mi mamá y luego con Ibelis, y así es como lo pude conseguir, creo que ahí alguien me dijo sobre una página, no sé si Herbalife o cosas así, donde se pueden conseguir los productos, no sé si todos, de Pixi Beauty, y, este, pero nunca he pedido nada de Herbalife, y solamente hace años pedí un par de cosas, creo, de la página de Pixi Beauty, pero no estadounidense, porque me mandó a la de, este, de Reino Unido, y, este, pero no, no compré aquella vez este producto, y, sí, hace como cuatro años, sí hacían envíos a México, así que, no sé, posiblemente lo sigan haciendo, y, nada, entonces, este Glow Tonic es, dice, ácido glicólico de 5%, y es un exfoliante, digamos, tónico exfoliante, así se llama, en esta botella vienen 250 mililitros, y dice que, este, pues, exfolia la piel, le da luminosidad, digamos así, y, este, como luminosidad, digamos que, pues, sana, de una piel sana, o de una persona sana, por así decirlo, dice que sin alcohol, para todos tipos de piel, y puedes usarlo mañana y noche, este, o las veces que tú necesites, digamos así, o, o consideres que lo necesitas, y, este, y, este, nada, me gusta mucho este, este producto, este, la exfoliación a que, que proporciona, digamos así, muy suave, eso sí, este, si tiene, no sé, si se rascaron un poquito la piel, o x cosa, este, se rascaron el granito, algo así, como es ácido, aunque sea muy, muy suave, les va a arder tantito, este, tampoco es así, como para morir, digamos así, de dolor, pero sí siento que, este, deja la piel muy bonita, bueno, después de varios usos, la piel, que se está viendo, empieza a verse muy bonita, siento que hasta se ve como más limpia, más que nada, en mi caso, esta es mi experiencia, o sea, la parte de la nariz, los poros de la nariz, y, este, y, no es, digamos, que, la función principal, tal vez, pero siento que al exfoliar la piel, pues, la limpia, básicamente, también, así que, me gusta muchísimo, este, tónico, pues, lo malo, obviamente, en el caso, o sea, mío, digamos así, es que, no es tan fácil de conseguir en México. El siguiente producto, que, este, siento que alguna vez, hace mucho, tal vez, todavía, cuando hacía videos de favoritos, este, cada mes, igual, y sí, lo mencioné, pero desde hace mucho, que no lo he mencionado, como mi favorito, y, me refiero, este, exfoliante de la marca Freeman, bueno, aquí dice, mascarilla facial purificante, porque este exfoliante, lo pueden usar como mascarilla también, o sea, dejarlo por unos cuantos minutos, porque, aquí dice, gel mask and scrub, o sea, es mascarilla y exfoliante, o sea, dos en uno, digamos así, y, este, es de carbón y azúcar negro, y me gusta muchísimo, se consigue en Walmart, se consigue en, al menos, en algunos Chedrao, y, de hecho, tengo que ir a comprar, porque ya está casi vacío el botecito, y deja la piel sumamente suave, me gusta mucho, este, mi hija es espectacular de que uso, este, esta mascarilla, porque, pues, sí es negra, digamos así, pero, el resultado que da, me gusta muchísimo, porque, sí, la piel queda sumamente suave. Otro producto que es también para el rostro, como que, la mayoría de los productos en estos favoritos son para el rostro, y no, no es a propósito, digamos así, no lo hice a propósito, pero, simplemente, pues, son mis favoritos, y, este producto no lo uso todos los días, sino que lo uso cuando veo que lo necesito, y, este, había escuchado también muy buenas opiniones sobre él, y me refiero a esta mascarilla de la marca Origins, que la pueden conseguir, ya sea donde vende la marca Origins, así como en Liverpool, por ejemplo, o en Sephora, digamos así, y esta se llama Drink Up Intensive Overnight Hydrating Mask, es una mascarilla intensiva, que se pone en las noches, antes de dormir, y se deja toda la noche, obviamente, la pueden ponerse, tal vez, en la mañana también, y estar todo el día con ella, pero, se expone que en las noches, así como todo el cuerpo descansa, la piel también descansa, digamos así, y, este, es de aguacate, y de agua, dice, glaciar de Suiza, y, la verdad es que, si, las veces, este, o los días, cuando veo, más que nada, me doy cuenta de esto, cuando me maquillo, veo, por ejemplo, me tiende a resecar aquí, o un poco en la, en la frente, algunas partes de la frente, de repente, como, yo creo que me falta algo o cosas así, o por el clima, entonces, este, cuando veo la resequedad, la resequedad, esa, así, en esas partes de la piel, y, cuando esta crema de Garnier no me ayuda, pues, uso esta mascarilla, dos, tres noches, digamos así, y, el problema resuelto, de hecho, y, desde la primera, o sea, después de la primera vez, después de la primera noche, ya se pueden ver los resultados, pero, yo, normalmente, la uso, pues, varios días, digamos, para asegurarme de que mi piel esté bien hidratada, y, nada, muy, muy favorita. Bueno, pasamos ahora del rostro, a, un poquito, a las manos, y, esta, este producto, si se lo he mencionado, de vez en cuando, por ahí, por allá, y, este, o, lo he compartido en fotos, y, es muy bueno, si tienen las manos muy secas, como las mías, y, es la crema, esta crema de Neutrogena, Hand Cream Concentrated, la, hay, de, en diferentes colores, por así decirlo, con la tapita roja, con la azul, sinceramente, no sé cuál sea la diferencia, pero, este, todas son como si fueran, este, pues, así como si fuera gel, digamos, este, blanco, de hecho, me la voy a poner ahora, y, este, bueno, así como blancuzco, digamos así, me gusta muchísimo, y aquí dice que para la piel muy seca, digamos, este, este, sirve muy bien, esta crema, la, hace años, este, o siempre, básicamente, no, no solamente hace años, la recomendó Christine Game, este, en su canal, y, este, porque ella tiene las manos muy secas, y, este, y la empecé a usar, la encontré aquí en México, últimamente no la he estado buscando, porque mi mamá me mandó, a, algunos tubitos de esta crema, cuando le dije que no la podía encontrar, a, aquí, y, este, porque me dijeron que era como de temporadas, o cosas así, bueno, no he vuelto a buscarla, sinceramente, posiblemente que ya ni exista, y, qué mal, porque para las manos muy secas, este, sirve muy, muy bien, así que si la pueden conseguir, muy recomendable. Bueno, nos quedan tres productos más, y, ahora sí que uno va a ser de maquillaje, y es un poquito extraño, incluso, yo creo, pero tengo que mencionar este producto, porque, este, lo estoy usando desde, no sé cuándo, desde hace mucho, y me gusta muchísimo, y, este, lamentablemente, pues, digamos que se consigue solamente en México, o lo más fácil es conseguirlo en México, porque es esta sombra de Bisú, el número 50, Marfil, y, este, me gusta muchísimo, si está, si su tono de piel es parecido al mío, y están buscando una sombra beige, digamos, este, una sombra hueso, para el debajo de la ceja, que la pueden usar también en todo el párpado móvil, que lo he hecho varias veces, yo les recomiendo muchísimo esta sombra, en general, las sombras de Bisú son buenas, pero esta es mi favorita, porque la he estado usando desde hace mucho, para debajo de la ceja, el tono me queda perfectamente bien, la pigmentación es genial, así que, si la pueden conseguir, y si su tono de piel es parecido al mío, pues, busquen esta sombra. Otro favorito, que tiene que ver con el maquillaje, pero no es ninguna sombra, ni base, ni nada por el estilo, sino que es una herramienta, y se la, sí se la, creo que se la, mencioné en alguno de los videos hace meses, me parece, puede que me esté equivocando, y esté recordando mal las cosas, y me refiero a la brochita, esta de Zoeva, o Zoeva, la número 134, Luxe Powder Fusion, y la estoy usando para el iluminador, si está sucia, la he estado usando estos últimos, dos, tres días, más o menos, el día de hoy también apliqué el iluminador con ella, me encanta su forma, no es demasiado grande, alguna vez, hace unos años, me compré una parecida de Sigma, pero se me hizo demasiado grande, para el iluminador, esta está perfecta, esta tiene el mango así como color vino, café, es de la colección Spice of Life, así que no sabría decirles, si se puede conseguir individualmente, de seguro sí, o sea, busquen el número 134, pero no va a venir con el mango, a color vino o café, sino que posiblemente tengan en otras versiones, otros colores, pero me gusta mucho, si están buscando una brochita de este tamaño para el iluminador, se la recomiendo, y desde hace un rato que no he pedido nada en Zoeva, pero antes Zoeva, sí hacía envíos a México, incluso a partir de cierta cantidad, eran gratuitos, así que chequen, y en general, las brochas de Zoeva son geniales, y bueno, el último favorito, del que nunca hablo, yo creo que estoy segura, podría decir que sí, estoy segura que nunca he hablado de este producto, sí lo he enseñado en el video de compras, o terminados, pero nunca en los favoritos, si yo lo recuerdo bien, y me refiero, este kit esmaltes de la marca Beauty Secrets, yo lo consigo en Sally Beauty Supply, aquí en México, no sabría decirles, si ustedes por ejemplo viven en Estados Unidos, y existe la tienda Sally Beauty, si esta misma marca, pues se vende allá, porque pues yo no conozco, no he ido a Estados Unidos, nunca dijimos así, así que no sabría decirles, pero si ustedes viven en Estados Unidos, o en Puerto Rico por ejemplo, déjenme saber si se consigue, este producto en sus países, o bueno en el país que, donde ustedes vivan, y es acetona básicamente, como dice aquí, la encuentran en Sally Beauty, este aquí en México, en diferentes tamaños, la botella digamos, el frasco más chiquito, aún más grande, este es de 473, es el tamaño que normalmente yo compro, y me dura muchísimo, me quita muy bien, básicamente cualquier esmalte, al menos que tenga mucho brillo, que usa mucho como glitter, digamos así, que yo no tiendo a usar, muchos esmaltes de ese tipo, no es que, no me gusten, pero este, luego eso de quitar el esmalte, me choca estar media hora, este, tratando de quitármelo, pero este en sí, este producto es muy bueno, obviamente huele muy fuerte, acetona, así que, así que, tenganlo en cuenta, bueno, se me cortó la grabación, pero pues, les decía que, este aquí de esmalte, de Beauty Secrets, es muy bueno, y yo se lo recomiendo, ahí se me está cayendo, pero pues nada, hasta aquí, este video de los favoritos, que nunca menciono, o casi nunca menciono, porque simplemente, pues, básicamente se me olvida, por alguna razón, por favor, déjenme saber, en los comentarios, si alguno de los productos, que acaban de ver, en este video, también es su favorito, o no, y por qué, todo en los comentarios, por favor, suscríbanse a este, su canal, denle me gusta, a este video, también a la campanita, para que reciban, las notificaciones, de cada video, que vaya subiendo, compartan este video, en sus redes sociales, síganme en mis redes sociales, comenten cosas bonitas, y ahora, les mando muchísimas besos, y abrazos, se me cuidan mucho, y nos vemos en el próximo video, bye bye. y nos vemos en el próximo video,